A continuación le presento la información de último momento. El Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca, Manuel de Jesús López López, compareció ante el Pleno de la Comisión Permanente de la Administración de Justicia de la 61ª Legislatura Local, ejercicio que se realiza como parte de la glosa del segundo informe del gobernador del estado, Gabino Coemonteagudo. Durante su informe, López López aseguró que su actuar al frente de la Procuraduría ha sido humanista y siempre con apego a la ley y con la premisa de establecer alianzas para contrarrestar los fenómenos delictivos. En este sentido, dijo que durante este año se ha impulsado la modernización de los órganos de implementación de justicia de Oaxaca, originando así una disminución en los índices de violencia. Tan solo en el 2010 se cometían 56.846 delitos y actualmente se generan solamente 37.927. Con lo anterior, dijo se ha logrado que Oaxaca sea uno de los estados más seguros del país. Con imágenes de Marco Galán e información de Lizeth Mendoza, para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez. ¡Gracias!